después de mirar el partido entre toluca y morelia donde se vio se mira una clara descontento por parte de los jugadores vamos a estar pendientes de este último partido para las personas que le gustan las quinelas sé que méxico es una parte de la tradición pero nos gusta explorar diferentes opciones para los que les gusta el fútbol fantasy cosas así hacer over under de goles córneres etcétera vamos a dar un breve análisis con el partido santos laguna contra el pachuca que tenemos en esta estadística tenemos que el santo tiene el 69 por ciento de probabilidades de que gane este partido un 23 por ciento a que empate y sólo 265 personas piensan que puede el pachuca puede ganar este partido pero si miramos los marcadores o los partidos anteriores que tenemos tenemos que el santos viene de empatar con el club león 22 aquí podemos mirar desde el primer el santos comenzó ganando 1 a 0 en el minuto 45 se empata en el 50 y 48 el santos iba ganando y miramos como en el minuto 54 el santos logra empatar este partido y así termina fue un juego bastante dinámico que tenemos en el último partido de el pachuca 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 aquí aquí lo tenemos miramos las estadísticas al atlético san luis estuvo con 45 por ciento con un 55 por ciento de posición del pachuca el pachuca tuvo 10 tres corners y las han visto 5 miramos qué el pachuca no vamos a mirar las tarjetas esto es un equipo disciplinado no tiene muchas tarjetas como se mira la tabla el santos con 16 puntos ahora donde tenemos el pachuca acá en la en el lugar número 15 con 8 puntos así que quizás ese es el motivo porque el santo se presenta como claro favorito en este partido ya en 59 minutos tendremos este partidazo vamos a seguir mirando los partidos entre ellos ya miramos que aquí tenemos el 7 0 4 del 2019 ok desde qué minuto el santo se quedó desde el minuto 40 el santo estuvo jugando con un jugador menos ok por la tarjeta roja pero podemos mirar que en los últimos tres partidos el santo y el toluca han empatado 0 0 1 1 0 0 el último partido quien lo ganó fue de las últimas victorias quien la obtuvo fue el pachuca podemos mirar que la partida aquí la va ganando pachuca por todas partes por donde le busquemos en la estadística se mira que pachuca lleva a la delantera pero si miramos el comportamiento actual el santo aquí se puede mirar ganó a puebla con un 4 a 0 fue de visita a perder 3 0 ganó en monterrey por 2-1 y empató con el club león 2-2 por otra parte tenemos el pachuca viene de perder contra el atlético san luis por 2-0 viene de empatar 1-1 contra el américa el pachuca le ganó 3-1 al atla y al puebla que perdió contra el pachuca 4-0 que nos gusta para este partido después de mirar esto parejo huele huele mucho a empate pero no me la voy a rifar para los que les gusta el fútbol fantasy existe mucha probabilidad según la estadística de una empática pero por lo que el santo ha mostrado viene anotando ya viene de empatar su último partido creo que no le conviene empatar este partido en casa lo va a querer ganar así que lo más simple de este partido que ya comienza en 56 minutos es que el santo gane este partido está en su casa por lo que ha demostrado en el torneo la estadística se inclina más por el empate pero las posibilidades están de que el santo se quede con esta victoria a esto le agregaría a que los dos anotan gol los pronósticos para este partido victoria simple del santo y que los dos anotan gol podría ser un 2-1 es el que más me gusta no me lo imagino un partido con pocos goles me lo imagino arriba de de los goles por ahí 2-1 3-2 es difícil pronosticar exactamente un marcador pero nosotros en esta vez pensamos que el santo se quedará con la victoria y que el pachuca también puede anotar su gol esperemos disfrutes y te sirven estos pronósticos que vamos a estar dando el objetivo es para que se diviertan con las diferentes aplicaciones del fútbol fantasy creo que por ahí univision tiene un juego muy divertido y nos da diferentes opciones esta vez el primer pronóstico quedamos en este canal santos victoria simple y los dos anotan gol